Riña en el Parlamento de Bolivia Legisladoras del oficialismo y la oposición chocaron el martes en una sesión pública durante la presentación del informe del ministro de Gobierno sobre el encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, principal figura de oposición en el país. Mientras defendía la legalidad de la detención, Eduardo del Castillo criticó a los parlamentarios de Creemos, el partido de Camacho y los calificó de grupos radicales, ladrones y violentos que vinieron a robar la billetera del pueblo boliviano. Un grupo de parlamentarias de oposición mostró pancartas con mensajes como con presos políticos no hay democracia y en respuesta un puñado de legisladoras oficialistas se abalanzó sobre las opositoras para quitarle sus letreros. Una veintena de ellas intercambiaron bofetadas, puños y tirones de pelo por varios minutos sin dejar lesionadas de consideración en ambos bandos. El vicepresidente del Estado y presidente del Congreso, David Choquehuanca, anunció que convocará a los bloques políticos para evitar que se repitan estos incidentes.